y bueno señores definido el sorteo de la copa centroamericana en el cual participa el motagua el olimpia el olancho y el real españa está definido el sorteo en los cuatro grupos el grupo a b c y d en el grupo a que bueno no se encuentra ningún grupo hondureño en el grupo de este lo limpia en el grupo c está el real españa en el de esta el motagua y el olancho así que vamos a hablar primeramente de los grupos en el grupo a quedó de esta forma el sorteo quedó así jugarás a prisa estará al coban imperial está el cartaginés de costa rica el club deportivo universitario y este el jocoro fc este es el grupo a grupo b lo integra el olimpia el chelajú el club atlético independiente el club deportivo faz y el real estelí en el grupo c está comunicaciones el herediano el real españa club deportivo águila y el dirian gen y en el grupo de que donde está el ciclón está al ajuelense está el motagua está el olancho fcl sporting san miguelito y está el verdes de belice así que bueno señores así quedarían los grupos motagua le toca integrar el grupo de es un grupo para mí de los que veo de los cuatro creo que es el más complicado no se me da la impresión también el grupo sé que en esta real españa comunicaciones herediano me parece un grupo fuerte también porque águilas no es mal equipo dirian gen puede dar la sorpresa así que el olimpia en el caso de olimpia lo veo no se me da la intención que como que es el grupo no sé no lo veo tan difícil tampoco es que va a decir que está regalado no olimpia chelajú atlético independiente deportivo fácil real estelí pero aquí pueden haber sorpresas señoras así que un equipo que se puede decir que podría dar la sorpresa pero no señoras aquí es peligroso porque no podemos desmeditar a ningún equipo aquí cualquier equipo nos puede dar las sorpresas y podemos decir en el grupo de que verdes no lo conocemos de es un inverte es un equipo de belice el sporting san miguelito de panamá el holancho de honduras motagua de honduras y el alajuela de costa rica así que nos tocará viajar a panamá costa rica y a belice y después como el ancho obviamente solamente es autical para honduras entonces señores nos tocó con el holancho un equipo del mismo país así que el holancho ojo a los ancho que puede dar la sorpresa también y si mal no me equivoco creo que clasifican 3 del grupo 3 o 2 no sé pero tienen que caer en los primeros dos para que motagua clasifique de los cinco que salen del grupo tienen que clasificar creo que son dos si no me equivoco si no si estoy mal me ahí me corrigen por favor creo que son dos o no sé si hasta tres el problema es que creo que motagua tiene que estar entre los dos primeros sean dos o tres motagua tiene que estar en los dos primeros si es posible ganar el grupo mejor todavía pero bueno en el caso de olimpia pues le toca con equipos salvadoreños también con con el faz el real estelic que entonces creo que bueno aquí el faz que es del salvador también y yo creo que bueno señores va a ser unos buenos partidos que se vienen este torneo comienza en agosto así que pendientes para el mes de agosto van a ser un montón de partidos que se van a venir así que bueno todos ustedes estén pendientes de lo que se viene porque van a ser partidos de otro nivel señoras así que bueno señores qué opinan ustedes del grupo que nos quedó creen que es el grupo de la muerte creen que olimpia está en un mejor grupo el real españa como lo ven como siempre dejen sus comentarios y nos veremos en el próximo vídeo adiós